Le voy a hacer una pregunta trampa. ¿María Corina Machado está a favor de una intervención militar? No, no, no creo. No creo por lo siguiente. Le digo que es una pregunta trampa porque a continuación, amigos, vamos a ponerle la noticia que dice lo siguiente. Revelan documentos de María Corina Machado pidiendo a Netanyahu una intervención militar a Venezuela. Ahí lo tenemos, señor Cárdenas. Bueno, primero, no solicita una intervención militar. Ella solicita lo que todos los venezolanos estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo, que es que se tomen decisiones dentro de la comunidad internacional. Pero bueno, yo no lo veo mal. Es que una intervención militar en Venezuela no tiene que ser una intervención militar de una guerra como tal, sino, como ha dicho, por ejemplo, Eric Price, una intervención muy concreta en el sentido de acabar como está acabando, por ejemplo, Israel con los terroristas de Hezbollah y de Hamas. Sí. Eso puede ser una intervención militar, que son actuaciones quirúrgicas. Sí, pero en primer lugar, tomemos en cuenta que ese documento es del año 2018. Es del año 2018 y en ese momento los venezolanos... Pero esta noticia es del 2024. Sí, la noticia es de ahora, pero el documento es del 2018 y en ese momento los venezolanos estábamos clamando por que se produjera de alguna manera una decisión en los organismos multilaterales, entiéndanse Naciones Unidas, Consejos de Seguridad o en la OEA, algún tipo de decisión que ayudara al pueblo venezolano. Pero es que después han ocurrido cosas que desbordan cualquier hipótesis de esa naturaleza. Porque es que en Venezuela la oposición derrotó a la dictadura en un proceso electoral. Pero es que siempre... Y el mundo lo sabe. Es que siempre la ha derrotado. Siempre. Siempre. Desde las segundas elecciones de Chávez ya dio pucherazo. Pero esta vez Jesús Ángel ha quedado completamente demostrado que Maduro se ha instalado, se ha mantenido en el poder con un fraude grotesco y que una vez que tú logras esa victoria democrática, tú no puedes volver atrás a utilizar algún tipo de solución que no sea consona con esa idea de libertad a través de los medios y los mecanismos democráticos. Ahora, eso no quiere decir que en cualquier momento dentro de la sociedad venezolana se produzca un estallido. Se va a producir porque la gente está desesperada. La gente ya no resiste y las Fuerzas Armadas no están del todo comprometidas con el régimen. Pues amigos, estamos hablando de cosas muy claras. No todas las Fuerzas Armadas están comprometidas con el régimen asesino del Maduro. No, por un lado. Por otro lado, la gente está harta. Se ha demostrado en las elecciones. Ha habido manifestaciones masivas. Incluso se tiraban hasta las estatuas. Es que aquí, a este tipo, si lo vamos a repetir, si verdaderamente sale esa opción militar, esa opción de Erich Primes o esa opción de quien sea o una intervención militar o humanitaria, como decía Carlos Molina, en cualquier caso, cualquier tipo de intervención bien coordinada, este tipo es que cae porque no tiene base sobre sostenerse. Solo tiene la base de un legado de criminales que, con una minoría, que se puede acabar con ellos, por ejemplo, como está acabando Israel con los terroristas de Hamas o de Hezbollah, que ahora ninguno quiere ser ya jefe de la banda terrorista. Pues a lo mejor matando o sacando del mapa a determinadas personas, pues a lo mejor ninguno quiere ser el jefe de la narcodictadura.